Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con la nipona Mazda, porque como sabemos, ahora la marca japonesa Mazda especula con la vuelta, con el regreso del motor rotativo, porque esta marca vuelve a espectacular con ese tipo de motor con el retorno de ese tipo de motor y su ventaja de utilización en combinación con tecnología híbrida a base de hidrógeno y bueno, las preguntas son, ¿estamos ante un nuevo hipercar de Mazda o tal vez es el sustituto del RX-8? bueno, aquí podemos ver una imagen, de hecho de este auto, no sé qué modelo será, porque no dice lo ha confirmado específicamente, precisamente quiero decir, la revista oficial de la marca japonesa, del fabricante japonés y se dice que podría haber una versión híbrida EV, es decir, un eléctrico y de autonomía extendida podría combinar con uno o dos bloques eléctricos un motor de combustión y también dice que Mazda, quiero decir, estaría estudiando la aplicación del hidrógeno al motor rotativo podría hacer que este auto fuera impulsado por hidrógeno y aquí podemos ver otra imagen más de este supuesto deportivo sin nombre y bueno, este modelo podría ser presentado en el próximo salón de Frankfurt en Alemania que se va a celebrar en septiembre y podría ser una actualización del RX-9 y con una potencia de unos 350 caballos de fuerza bueno, vamos a ver con el tiempo que va a preparar Mazda y con esto me despido, nos vemos en otro video adiós, camifuera